Escuchas MeX, 104.5, la casa de Luigny Corporan. ¡Es mejor lo que he escuchado! MeX, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y no olvides descargar mi aplicación Luigny Corporan. Descárgala, descárgala. Te dejo el link ahí debajo. Yomel, el meloso y la perversa aparentemente están esperando una criatura. Estaban en un live con Santiago Matías y en medio de esta conversación Yomel hacía alusión al perverso, a un perversito, o sea, a un niño. A lo que la perversa lo estaba en principio negando, negando, negando. Luego, el meloso insistió y ella confirmó de que sí, se hizo una prueba y está aparentemente embarazada. Hace un tiempo recordamos el momento donde también hablamos de una noticia similar y ellos, luego de un tiempo, no estaban bien la relación y lamentablemente la perversa anunció que había perdido a la criatura. Un momento triste para todos nosotros y más que se trataba de una bendición en la vida de ellos. Ahora, nuevamente, está ella embarazada. Yo creo que en ese live se veía la felicidad de Yomel y muy genuino y sincero se estaba mostrando. La vida le cambiará por completo a ambos, tanto a la perversa como a Yomel, aunque ya la perversa tiene un niño. Pero ya una relación, los dos artistas muy expuestos porque son de los artistas, tanto Yomel como la perversa, que su imagen se convierte en un ícono de farándula. O sea, que hay artistas que hacen de todo y a nadie le importa porque no se han convertido en noticia para la farándula. Sin embargo, Yomel el meloso y la perversa se han visto envueltos en tantas situaciones que su figura se ha vuelto una figura de ente y opinión público. Todo lo que hace Yomel, la perversa, ya ustedes saben, se va a viral, es cuestionada, se cambia el pelo y demás. A propósito, ayer vi a la perversa, a Yailin, a Gailen Lamolleta y a Damaris, que son las artistas que estarán en una nueva canción de Leo RD, en el remix, porque la versión original, creo que Damaris está en la versión original, es un tema de Leo RD, un playero. Está Cherriescon, Químico Ultra Mega, pero ellas son las féminas. Y algo que no me gustó es que salieron todas en el mismo video, de cierta manera, ofendiéndose. Y ok, que vendan la publicidad, que el morbo, que todo el mundo sabe que eso es estrategia para pegar la canción, pero como mujeres, se están ofendiendo de una manera directa. Que fulana que está ancha, que lo vio polímero, que le hemos dado todo, y eso no está correcto, porque ok, que utilicen el morbo, pero ya sí, de una manera descarada. Por lo menos yo no lo veo bien. Ahora, que quieran hacerlo, que produzcan la canción y que ellas se presten para eso es otra cosa. Pero bueno, viene esa canción. Va a tener mucho picante, porque ya le acabo de decir que hay un fogueo. Ellas se dejan caer sus cositas. La misma Gailen La Molleta se metió en el paquete y ustedes saben que a nivel de letras, esa muchacha es muy dura, una rapera. Y habrá bobo con esta canción. Cuando salga, se van a recordar de este comentario. Juidero por todos los lados. Y oigan algo, cuando yo digo que no me parece bien es porque son mujeres. Si es hombres que están diciéndose de todo, que se están ofendiendo directamente, uno no le para, porque el hombre, ahorita se encuentran, se saludan, se abrazan bien, pero en el caso de las mujeres, posiblemente ya estén grabando ese video muy bien, muy chula al lado, se va, una amiguita a la computa, viene otra amiga, entonces vuelve y se desata la ola de fulanita no es de la mía. Y es que las mujeres son más sentimentales en este sentido. O sea, el hombre pasa un pique, lo que sea, y con par de trago, un coro, borra. Pero las mujeres no borran. Eso se le queda ahí, le dan mente, vuelven y le dan mente. Y eso está ahí. Por eso estoy diciendo. La canción se va a pegar. De eso no hay duda. Entonces, lo que tiene que ver con el embarazo de la perversa, ahí viene un tema de cuidado de ella físicamente. Espera, si ya lo están confirmando o han dicho de manera abierta y pública, es porque hay varios meses que ellos lo saben, qué sé yo, un mes, dos meses, no sé. Porque para dar la noticia de esta manera, ya con la experiencia vivida, sé que lo pensaron, aunque se dio de una manera orgánica, en este live, verá. Y como vi un comentario de alguien, no creo que vayan a estar generando sonido con esto, porque es algo muy serio y ya ellos pasaron por una noticia triste. O sea, no creo que vayan a buscar sonido con eso, ni que tampoco tengan la necesidad, porque el meloso y la perversa, sea con noticia buena o con noticia mala, siempre se mantienen en la palestra, siendo temas de comentario y de opinión. Felicidades a ambos por esa criatura que le va a llegar, que papá Dios se la bendiga y que, verá, su relación se pueda fortalecer en este momento. Que puedan unirse más. Meloso, darle cariño a su mujer, aunque el meloso está tranquilo, hay que decirlo. Meloso se ha quitado de todo y está puesto. Gracias a Dios también salió del impase de hace unos días y creo que ambos están en una etapa. La perversa está muy bien musicalmente hablando. Tiene temas en la calle, Natalí metió feo. Hay otra canción de ella, no recuerdo bien. Meloso también está picante en varios remakes. Está Meloso, que la Piri, que Puerto Rico. O sea, musicalmente los dos están bien. Seguir trabajando, trabajando, pegando canciones, la perversa, grabar muchas colaboraciones para cuando llegue el tiempo de descanso, ella tenga mucho material para no pasar por desapercibida y que no baje su carrera. Ustedes saben que viene un tiempo luego de reposo, tranquilidad, pero que disfrute y se viva su etapa ahora con esa criatura que viene de camino. Yo sé que muchos seguidores se van a alegrar con esta noticia que se ha ido viral. Yomel, el Meloso y la Perversa. Esperan un Melosito o un Perversito, no sabemos todavía el sexo, si es hembra, si es varón. Como venga es una bendición y yo sé que ellos se van a sentir contentos de como venga. Quiero un par de llamadas del público 809-566-1045 de los que están contentos con esta noticia, fanáticos de Yomel, seguidores de la Perversa y fanáticos de la Perversa también. Que repito, una etapa bonita y ya ellos como pasaron por una situación lamentable, yo sé que esto les va a alegrar y va a ayudarlos a que se puedan unir más. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. El papá y Dios de la radio urbana. Cuidado. ¿Qué es lo que? Gracias, bro. Yo creo que el meloso con algunos impases que ha tenido, por ejemplo, ese último y también el de el de Cristina y Sandra. Estas son cosas que lo están a él preparando para el nacimiento de su criatura y que siga tirando moscas que el meloso va a llegar lejos. Que siga tirando música. Gracias, brother. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Luis. ¿Qué es lo que? Tranquilo. Quiero a Dios, Luis, que sea verdad eso y que se estén tranquilos ya con sus muchachos. Así mismo. Qué ojo es un hecho para que los dos se tranquilicen, ¿eh? Real. Tanto la perversa como meloso que estoy seguro que van a tranquilizarse en todo el sentido de la palabra. Hola. O que deben. Buenas tardes. El coquero es relativo, es relativo en la casa. Dale, coquero. Yo lo que quiero es mensaje positivo para ellos. Claro. Se lo merecen. Sí. Es un regalo ahora mismo que se le ha dado a ellos. Mensaje positivo a los haters que, por favor. Que traguen y matiquen los haters. Que le bajen algo y que mensaje positivo para ellos es lo único que tengo que decir. Exacto. Que vi por ahí que lo están acabando. Señores, vivan su vida y hay gente con corazón tan negro y tan sucio que ya comenzó a escribir disparate en las redes de esa criatura. Miren, digo, a veces uno tiene que pedir paciencia, coño, porque uno pierde el control real. Yo leí un comentario de un pana que yo dije, ay, Dios mío, líbrame. sted que quedó cinco mongres tú y